La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Aquí empecé desde a los 17 años Ahorita tengo 27 años digamos que llevo más de 6, 8 años trabajando Aquí mi trabajo es recolectar el material que es todo para ustedes es el bote de coca, le llamamos nosotros aluminio la botella de plástico le llamamos el PET el residuo del cloro, eso le decimos soplado, pero no sabemos con que consiste esta silla nosotros la llamamos duro se recicla cada material diferentes costales, nosotros llamamos costales este el cartón la chatarra todo ese bote donde enlatan el chile, eso es chatarra para nosotros, es chilero el fierro, todas las piezas de bicicletas, de carros todos los fierros nosotros llamamos lo macizo nosotros llamamos viaje al carro en eso hay 12 personas que son dueños de esos viajes, nosotros nos consideramos chalanes de ellos ellos nos dan permiso en los viajes de escoger nosotros nomás les damos a ellos lo que es esto que le hacemos el duro y el cartón ya lo demás lo básico es para nosotros trabajamos todos los días sí, pues sí, sale de todo ya pues este, ya lo lo que es ya pues gente así, ya de esa muerta no, porque pues está rara la cosa pero sí, de todo perros, muertos gallinas, ya desechas antes aquí nos quedábamos no había velador acá arriba nos quedábamos, nos tornábamos un día porque lo que pasa es que los del carro se llevaban el material y entonces nos tornábamos en las noches por ejemplo, hoy que es domingo me tocaba cuidar a mí, me quedaba y hasta mañana al otro día ya le empezaba el otro chalán y ya estuvimos tornando siempre está seguro aquí y ya está seguro 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 todo nuestro chalán conmigo que ya está seguro de la pared por aquí y ya está seguro